¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, buen día, bueno, buen día no, un día de mierda, mira el cielo Está más gris que tu horta Así que lo que voy a hacer esto no lo hice nunca Siempre hay una primera vez en la vida, así que lo voy a poner en el celular acá Y me voy a sentar Y voy a esperar hasta que empiece a llover tipo todo diluvio, lluvia, tormenta Es una experiencia que siempre quise vivir Y hoy, hoy la vamos a vivir Ahora lo único que falta es que me agarre tipo alta hipotermia Y me agarre tipo un papatús acá en los pulmones Y para arriba Pero bueno, hay que intentarlo Hay que intentarlo ya, acá, miren, miren la pileta ¿Lo ven? El agua cayendo Los pajaritos cantan, la vieja se levanta ¡Ay, se levantó la vieja! Esto indica que va a llover, chicos ¡Lluvia! Chicos, chicos, no llueve, no llueve, lo tuvimos que hacer artificial Dame la manguera, a ver Más traumada que nunca No, no, estoy bien, estoy bien No saber tipo lo que siento acá, mi corazón está por explotar Igual una vez cuando fui a la lupita, uno se cayó antes de hacerse el arito Se desmayó antes de que lo agujere Bueno, chau, chicos Es tipo mi primer aguito Y el último ¿Todo bien? No, para, no ¿Querés saludar el video? ¿Mira muy grande? No, 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 se lo ofrecí, tipo, lo está marcando No, no, estoy limpiendo Cuando te diga, respirá profundo y nada más Es un segundo literal Ah, ¿es con eso encima? Sí Respirá profundo, listo ¿Voyó mucho? Ah, ya está Bueno, no fue para tanto No te digo ni tiempo de pensar Literal ¿Les gusta? ¿Les gusta? Dígame qué opinas ¿Qué haces, boluda? Estoy sacando fotos ¿Estás sacando fotos de los pies? Sí, porque después las subo a Fit Finder ¿Qué es eso? Fit Finder es un sitio web donde vos subís fotos de tus pies y después ganas plata ¡Sí! ¡Pásame el celular! ¡Ay! ¿Pero quién va a querer ver esos pies mugrosos, boluda? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo sol, boluda! Ah, che Ponete protector, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es ese? Y este, el de toda la vida, boluda Ah, no, 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 no Yo uso este que es de carbón Yo no puedo usar esas cosas artificiales que usás Esto es de carbón puro ¿Y qué hace eso? Esto es lo que hace que te deja la piel suave después de la exposición al sol Ah Bueno Vamos a tomar sol No, pero en serio está hermoso para tomar sol Porque no está tan fuerte el sol Mami, prende la parrilla que conseguimos carbón Lo escuché de Lucía, ¿no? Ah Che, qué onda, ¿todo bien? ¿Qué hacías? Ah, estaba acá mirando a los pájaros Ah, boluda, me encantan los pájaros a mí ¿En serio? Sí, no, boluda, me encantan Tipo, tengo una obsesión con los pájaros Che, está mirando a donde se fue ¿Lulu? Ay, otra vez esta pelota Lulu, ¿dónde está mi mamá? Qué sé yo, ¿dónde está tu vieja? Te estoy hablando y no oyes, ¿dónde está mi mamá? Mi amor, no estoy sorda, te dije que no sé dónde mierda está ¿Dónde está tu abuela? Bueno, las sordas o bobo ¿Dónde está tu abuela? ¿Otra vez? ¿Dónde está tu abuela? ¡Pero no sé dónde está tu abuela! ¿Dónde está tu abuela? ¿En el baño te fijaste? No, no está No sé, ¿la cocina? No, no está Bueno, no sé, ¿dónde mierda se metió esta vieja? La bebesita bebelín y bebe wiki ah ah Hola papi chula Chicas, no saben lo que me acabo de enterar Mis celulares para agua ¿Qué? ¿En serio? Sí Miren, miren, la voy a mojar A ver ¿El piano? Se pasa luego, compro el celular Esto no es gracioso Este video lo hicieron para asustar a personas Yo tengo un amigo Que cuando se asusta Se hace pis encima Esto no me parece gracioso Y espero que lo dejen de hacer Muy bien chicos, hoy vamos a contar Para qué nos usan los humanos ¿Vos mochila? ¿Para qué te usan? Y a mí me usan para guardar libros Cartucheras, computadoras Todo eso Ay, qué bueno ¿Y a vos vaso para qué te usan? A mí me usan para tomar líquidos Muy bien ¿Y vos? ¿Para qué te usan? ¡Aaah! A la vez, o sea, va a la 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 va Gracias.